¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo reto In the office with the two, Spursito, ¿vale? ¡Ay! Ahí lo veis, chicos Eh... sí, por pasos, chicos Spursito no está en Asturias, ¿vale? Este vídeo lo grabamos hace aproximadamente un año Lo que pasa que, como soy mongol, no lo había editado Y lo tenía pillando polvo digital, cibernético, dentro del ordenador En cualquier caso Si en un vídeo en el que salgo yo, la cosa se pone bastante sexy Hablando desde la humildad y los valores Si sale el culito respingón de Spurs, yo creo que deberíais dejar mínimo 2000 likes Y es más, tengo en mente de aquí Bueno, cuando acabe el mundial, que ya tendré un poco más de tiempo libre Si puedo escapar hasta Madrid a ver a Spursito, a Gaby, a Vitu Y bueno, si eso, grabar algunos challenges allí con ellos del chill O sea, que si veo que irais cariño a esto, pues yo intentaré bajo todo lo que pueda Ir a Madrid, ¿vale? Así que, bueno, os dejo con el vídeo que está bien chido Y si eres nuevo, suscríbete, ¿vale? Hasta luego Que veis que tenemos ahí el huevo de la muerte, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el reto? En eso y en meter gol, ¿vale? Uno se ponga allí, se la pasa al otro y hay que rematar y meterla Y que quede, muy importante, que quede dentro del huevo Cinco intentos cada uno Y a ver quién gana, Papus in the house En comentarios, sobre todo, quiero antes de que avance esto que pongáis quién cree que gana El hombre de la muleta, aquel O Totigo Elopi, que y el puto amo, ¿vale? Venga, partid los likes y suscribiros Empiezo yo, va Vamos, eh Primera, primera Va, eh Hay que saltar antes de los conos Va, estás ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Joder! Era buenísimo el pase, ¿cómo lo desaprovechó? Bueno, bueno, de calentamiento no está mal Primera Vamos a por la segunda Tómela, eh Va ¡Va! ¡Va! ¡Disto! ¡Joder, listo, chaval! ¡Joder, qué bueno, tío! ¡Bien, coño, bien! Con este cachujeto que tengo, como para no meterla De dos, una Va, eh ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Era buenísima, tío! Es que no pude levantarla Ya, ya, ya La va a ser yo un poco abajo Bueno, no te va, no te va No te va, a todo Bueno, de tres, uno Tienen dos, va Va, eh Amago Va ¡Oh! ¡Hemos vuelto a las andadas, tío! ¡No! ¡Caí fuera del puto conmigo! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, puta, puta! ¡Bataste, chaval! ¡Hostia, puta, tío! Bueno, pasa nada Esa es un daño es colaterale, chicos ¡Última! Último intento, papus Vamos a pincho ¡Vamos, bro! ¡Vamos, eh! ¡Está en la! ¡Está en la! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La roté con las cejas! ¡Pero no pudo ser! ¡No! ¡Pixo, pichichi, fallo! ¡No! Bueno, de 5 a 1, metí la del honor Ahora va Totiu Spursaina Vamos a confiar en él, a ver cuántes meto ¡Va! Escúchame ¿Qué? Rematando, soy una puta bestia Solo digo eso ¡Dale, Totiu! ¡La bodega! ¡Ah! ¡Vamos! ¡La primera, chaval! ¡La primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Fuck, yes! Es que como te la puse, para el coche ¡Oh, my God! ¡En un 80% del gol eso ya! ¡No, no! ¡Un 20! ¡Te darías que lo tomas dos por el Tigo! ¡Yo me empato, mi co puta! ¡Oh! ¡El que le maté a pierde! ¡Al palo, eh! ¡Pegó justo aquí, tío! ¡Descarga tu ira! ¡Descarga tu ira! ¡Descargala! ¡Descargala! ¡Echo! ¡Tercero! ¡Boo! ¡Qué tal antes! ¡Muy arriba, eh! Bueno, llegaste con la mano aquí, empezará. ¡Ha sido un tiro Spursito, este! ¡Pues la mano de Dios! ¡Asistencia Spursito! ¡Cuarto! ¡Venga! ¡Pero por qué la cogiste! ¿Por qué la cogiste? ¡La salte muy mal, tío! ¡Pero tenéis la aquí! ¡Cogiste la aquí! ¡Salté muy mal! ¡Pero si era solo! ¡No iba con determinación, tío! ¡No iba con determinación, la carrera ya empezó mal! Esto es como cuando empiezas el Snake y ya ves que la partida está perdida. ¡Si meto esta, gano! ¡Ya está! ¡Es fácil! ¡Se mete! ¡Gano! ¡Bum! ¡Oh! ¡Tocaste la, no! ¡Me rozó la cabeza, tío! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Muerte súbita? ¡Sí! Bueno, chicos, pues... Le damos a unos. ¡Vamos a hacer una muerte súbita! ¡Venga, va! ¡El primero en marcar, gana! ¡Yo doy yo! ¡Vamos, eh! ¡Taz! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una vez, fucking Dios! ¡Almelo! 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 ¡Saltó fatal, tío! ¡El pase era perfecto, joder! ¡Tío! ¡Tío, salte de lado! ¡El pase era perfecto! ¡Salté de un torcido, tío! ¡No! ¡Salté sin confianza, yo creo, eh! ¡Venga, va! ¡En serio! ¡Ahí va! ¡Tengo fríbuleta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí va, chaval! ¡No! ¡La tuviste, eh! ¡La tuviste, tío! ¡Eh, conectaste fuerte, eh! ¡No! ¡Conectaste fuertísimo, tío! ¡Se el pudo, yo también! ¡No, este! ¡Se el pudo, yo también! ¡Para estancia! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Oh! ¡Algo dio a la pelota aquí! ¡Pero! ¡Algo dio! ¡No sé qué pasó! ¡La barrera está en la mierda! ¡De hecho, falta un cono! ¡Ya está! ¡Ya me he cansado! ¡Ya no! ¡La voy a meter ahora ya porque esto ya está la polla! ¡Voy a ganar esto! ¡Y bueno, tío! ¡Y marcas ganas, tío! ¡Y marcas ganas! ¡O, um! ¡YEAH! 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 ¡CAMON! ¡CAMON! Bueno, chavales! ¡Costotivo! ¡Totivo! ¡Spursito! eh! Ahí presente! Es esa mierda que tenéis ahí. ¡Acaba de ganarme! ¡Eh! ¡Joder! La verdad que me falta más hasta el aire, eh! Cansa esta mierda, eh! ¡Pode saltar, tío! Tengo ya un dolor de cabeza! Bueno, chicos lo dicho. Tenéis el canal de Spursito abajo, reventad un like si os mola, suscribiros y comentad abajo que opináis de nuestra técnica la mantabla. Un brazo crack de crux. Siiii.